Yo me cerrumbo buscando una salida Un escape del vicio que anestesió mi alma Y mi corazón Patié la calle doble por la avenida Y a toda prisa encendí en mí ese motor Esa mal libertad Pero la suelte siempre me esquiva Unas de paso singular De que retruca jugadas perdidas Y subí cruzas al final Solo hasta el final Una y mil veces peleando he caído Pero encontré el sentido escuchando ese motor Que late mi animal Tan primitivo Tan fiel a su estilo Hijo del instinto de buscar y buscar Esa libertad Pero la suelte siempre me esquiva Unas de paso singular De que retruca jugadas perdidas Y subí cruzas al final Solo hasta el final Y subí cruzas al final Pero la suelte siempre me esquiva Pero la suelte siempre me esquiva Y subí cruzas al final 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 Cuando las cervezas dejan de venir Y el mundo parece volver a ser normal Miro hacia el cajón donde guardé la 22 Buscando la fórmula mejor para escapar Tengo los labios llenos de sangre de besos Y los ojos despiertos que no quiero abrir Y hay más sangre que brota del alma en recuerdos De esta herida puta que es vivir Tan cerca de vos, tan lejos de mí Tan cerca de vos, tan lejos de mí Como si la calle me llamara voy Másclado en las luces que traga el Poxyran Y devoro el gatillo prendido a un cigarrillo Más rifando mi último latido en un bar Con otra botella que se abre de piernas Y otro cenicero enfrentándose a mí Bebiendo en cervezas la sangre que quema Quema De esta herida puta que es vivir Tan cerca de vos, tan lejos de mí Tan cerca de vos, tan lejos de mí Tengo los ojos de mí De esta herida puta que es vivir Tan cerca de vos, tan lejos de mí Y otro cenicero enfrentándose a mí Tengo los ojos de mí Y otro cenicero enfrentándose a mí Tengo los ojos de mí Cuando la veintidós llega hasta mi cien Respiro el aliento de la soledad Mirando el cajón donde mi cuerpo dormirá Esquivando la rabia que nunca supe tragar Vuelvo a hacerme de barro, manjar de gusanos No soy más que esa mierda pegándose a mí Solo hay sangre que brota del alma en vano De esa herida puta que es morir Tan lejos de vos, tan cerca de mí Tan lejos de vos, tan cerca de mí Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Oh, oh, oh Ya sé, no me digas Tienes razón A veces herido Borracho y perdido Lejos de todo lo que soy Le trampé al destino Un juego reñido El maldito karma de ser yo Y si esta soledad Me abraza acá otra vez Siempre será el dolor Lo que me tenga en pie De malas noticias Estoy siempre vestido En traje de viejo soñador Nunca arrepentido Del tiempo perdido El maldito karma de ser yo Y si esta soledad Me atrapa acá otra vez Siempre será el dolor Lo que me tenga en pie Y si esta soledad Y si esta soledad Me atrapa acá otra vez Siempre será el dolor Lo que me tenga en pie Y si esta soledad Me atrapa acá otra vez Siempre será el dolor Lo que me tenga en pie Y si esta soledad ¡Gracias! Música Va marcando el asfalto como el ángel carpeano Tradición de moto, que eros dueños de esta canción Con la piel al viento, mil noches en la espalda Bajo la sombra de un blues, acarician sus sueños La chopera en el alma, como el viejo primer amor El combustible sangre, que mueve su corazón Por rutas y desiertos, se abren caminos sin final Con la piel al viento, esquivar la soledad Con la piel al viento, con la piel al viento Con la piel al viento, con la piel al viento Muchas ciudades y pueblos El escabio en algún bar, el ritual del moto Encuentro el sueño de acelerar Por rutas y desiertos, se abren caminos sin final Con la piel al viento, esquivar la soledad Con la piel al viento, con la piel al viento Con la piel al viento, con la piel al viento Con la piel al viento, esquivar la soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arrindé el olvido, me vi caído, más no vencido en aquel rincón. La noche enrosca, las absurdas miradas. En los bares, donde el vicio es religión. Sentí el vacío de un mal sueño que envenena. Y en la vereda, carne y miseria, nace esta canción. Y escucho el eco de mi corazón. Que sangran el frío y el dolor. De guitarras rotas, arde un rock and roll. Y es lo que siempre me hace quien soy. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche enrosca, las absurdas miradas. En los bares, donde el vicio es religión. Sentí el vacío de un mal sueño que envenena. Y en la vereda, carne y miseria, nace esta canción. Y escucho el eco de mi corazón. Y escucho el eco de mi corazón. Que sangran el frío y el dolor. De guitarras rotas, nace el rock and roll. Y es lo que siempre me hace quien soy. ¡Gracias! Gracias por ver el video Solo seguía mi instinto por un viaje antes escrito Que despierta en mi ladrido una vez más Las rutas son infinitas cuando apenas anochece Y la distancia se estremece en mi rodada Y pude ver la libertad Entre mis manos sentí su respirar Y pude ver la libertad Y en mi canción dejaré su voz andar Música Y nostalgia una vez más Con mi sentido alerta Afilando el sinsentido Canto al viento lo que siento al despertar Y pude ver la libertad Y entre mis manos sentí su respirar Y pude ver la libertad Y en mi canción dejaré su voz andar Música Y pude ver la libertad Y pude ver la libertad Y en mi canción dejaré su voz andar Música Sé que duele y pesa el tiempo Pero hay que seguir Música Aunque parezca que la tormenta Viene atrás de ti Siempre hay un refugio para ir Siempre hay un refugio para ir Mujer Mujer que estás pensando Con tu cabeza a un lado Tus ojos empañados Quieren llorar Quieres amanecer hoy Y una oportunidad Cabezada de esperar el tiempo Siga pasando Siga pasando Quiero ocupar el hogar De tus recuerdos Mujer suspira fuerte Ya todo va a pasar Sostiene con tus manos Las esperanzas Y mira al horizonte Música Sé que duele y pesa el tiempo Pero hay que seguir Música Aunque parezca que la tormenta Viene atrás de ti Música Sé que hay un refugio para ir Siempre hay un refugio para ir Música Música Y cuida con la fuerza del mar Música 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 Hace infinitas Música 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 donde se Música 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 Para lo que nos espera Porque la muerte nunca avisa cuando llega Partido chivo el que nos tocó jugar Aquella vuelta Mano a mano frente al arco Me pesó la camiseta Mano a mano frente al arco El tiempo es calmo al ojo de toda tormenta Perder es vicio que quema en esta carretera Partido chivo el que nos tocó jugar Aquella vuelta Mano a mano frente al arco Me pesó la camiseta Y si los momentos que dejaste me condenan Es todo lo que nunca seré Nunca será No, 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 no No, 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 no... No, 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 no A veces pienso que no tiene sentido Prometer lo que no se siente Pero es la de siempre, ser de lo peor Casi por instinto sé causar dolor A veces pienso que no tiene sentido Que la ignorancia se disfrace de violencia Que en las calles reine tanta indiferencia Y que la muerte sea el menú de hoy Y hace Cristo lamentando su herida Y su palabra por dinero vendida De un viejo tango que le canta el dolor Deje mi sangre en esta canción A veces pienso que no tiene sentido Que por dos mangos se venda la conciencia Que por la tele se mudra la inocencia Y que la guerra sea santa procesión Y hace Cristo lamentando su herida Y su palabra por dinero vendida De un viejo tango que le canta el dolor Deje mi sangre en esta canción Y hace Cristo lamentando su herida Y su palabra por dinero vendida Y su palabra por dinero vendida De un viejo tango que le canta el dolor Deje mi sangre en esta canción Tras un manto de neblinas Un país que ya olvidó La inocencia de los hombres Que en la guerra masacró El valor fue desmedido Hizo tu alma inmortal Y el olor a humo y muerte Un infierno terrenal Arde la sangre al recordar Ese dos de abril Verdugo de tantos hombres Obligados a combatir Obligados a combatir Bajo la línea de fuego Llego a matar o morir Y en los pozos es horror Frío y hambre aguantar Con un whisky Y en ese pacto es infierno Y al despertar De un territorio perdido Solo quedan Los vestigios de una herida Y los suicidas Que apagaron su dolor No hay community No hay community No hay padding Con un whisky y mes de patos de infierno Y al despertar de un territorio perdido Solo quedan los vestigios de una herida Y los suicidas que apagaron su dolor Y al despertar de un territorio perdido Y al despertar de un territorio perdido